Señores, bienvenidos a otro episodio de Jugando con el Rey, les traigo finalmente Halo 4, señores, lo que están esperando, quizás pocas personas, ya que muchas de estas personas prefieren el Minecraft, pero a mi me encanta Halo, felicito, gran fan de Halo, y este video se los traigo porque es mi primer partida en Halo 4, y la mera verdad, aquí es donde hago más errores, de todos los errores posibles, este, el mando todo no lo controlaba, todo no lo cambiaba, digo, este, no sabían que botones, ni con que botones cambiar armas, este, todo un desastre, y tengo mi primera muerte creo, o mi segunda, no es verdad, y eso, eso me asusta, pero me gusta, ah, pinche pingüino, mátalo, ya, ya le digo, buena asistencia, el Ghost, no me gustaba porque me estaban atropellando, atropellando, pero bueno, vamos a mirar como se pasa, precios, este, uno de los problemas que tenía en esta partida, es de que no sabía como cambiar, es cargar bien, ni cambiar la arma, como les dije, entonces, no sé, pero bueno, más adelante, aquí, ya me empiezan a decir, y cambio el mando, y ya, agarro un poquito más de control, la otra cosa es de que, es, duré como tres o cuatro, este, duré como tres o cuatro, partidas, quizás más, sin correr, porque yo no sabía que se podía correr desde el principio, entonces, como pueden ver, soy nivel uno, y digo, no, pues, parece que tengo que ganarme la manera de correr, y ahí me voy a levantar, ¿sí? como les digo, no sé, todos andan corriendo para allá y para acá, y yo ando caminando como tonto, pero, así les voy, con mi pistolita, la pistola era mi arma favorita en el Halo 1, y bajaron mucho poder, me da gusto de que ya le hayan subido un poquito más de poder en esta versión, este, ya la uso un poquito más, y si mata, ¿eh? si mata, no brinca tanto, y si mata, pero creo que a la misma vez, en mi opinión, miren, no sé ni qué hacer ahí, le pegué, le tiro golpes, o sea, todo el mundo un día no me dicen que le cambie la manera, el mando, y todavía, ¡ah! primero su flat, ¡ay! ese se me falló, ese se me fue, pero, ahí están segundos, ¡ah! me lo quitó el axel, ¡minche! ¡minche! aquí está el sniper, y no lo puedo ni recoger, ya, no, ahí está, no lo podía ni recoger, estaba bien contento de que lo agarré, y no sabía cómo correr, así es que no pude correr ahí, y me mataron, no pude ni usar mi, sniper, ahí, lo bajan, y digo, ¡oh! un vehículo gratis, señores, vamos a usarlo, y este, los vehículos siempre me han gustado, lo más para trollear a gente, así como este vato, ¡oh! primero, creo que trolleo a varios aquí, en este, como a dos, tres, ahorita van a ver, a no, aquí, este, este vato, si sabe cómo, me manda una de estas, las fuerzas de, ¡oh! para mi primera partida, yo estaba súper emocionado, señores, y no crean que voy a estar así, en el siguiente video, que les voy a traer, ya, voy a estar mucho mejor, en, en términos de kills, todo lo demás, aguantar, lo que no me puedo acostumbrar todavía, es de que no tiene ningún tipo de sonido, cuando estás jugando, entonces, como si estuvieras jugando, en medio de la noche, con todo, bajo, con todo el sonido bajo, o algo, pero no, no me acostumbró bien, pero ya me acostumbraré, los mapas también, son los que no me acostumbró, muy bien, este me encanta, porque es de los, a, el estilo 3, el estilo 3, ahí estaba configurando la, el control, y estaba, ¿a cuál le muevo, señores, a cuál le muevo? ¿Qué es esa cosa que aparece ahí arriba? No, estaba aquí perdidísimo, creo que aquí, ahora sí, ya cambié el control, entonces, ya ahora sí, ya puedo cargar bien, y todo, ya no, ando, echando golpes, y, me llegó eso, y me dijeron, no, es un killstreak, escógela, miren, ahora sí, ya puedo levantar armas, ya puedo, cambiar armas, ya puedo hacer todo, ya cambié mi mano, estaba calando el darmo, de largo, muere, muere perro, ahí está otro, ahí está otro, muere perro, tiro la cabeza, ahí el tercero, a otro, no sé si fue doble o triple, o si, me alcanzó a contar, ahí ando tirando los locos, muere, 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 asistencia, no está bien, qué arma, se ve muy chingona esa, y en, a corta distancia, esa, oh, killing spree, señores, a corta distancia, es una arma, muy, muy chingona, la mera verdad, y ese bato se me escapó, se me acabaron las balas, lo fui a buscar, y ya se había ido con su mamá, la otra cosa muy, muy chingona, es el radar, señores, aquí, son nivel uno, no tengo ningún radar, ni nada, pero ya después me dieron el radar, o una chica, me diría, una chica, me diría, me dijeron que iba a estar chido, me decían, ay, eso me va a matar, como les decía, la cosa que tienen los mapas, es de que ahora, no está muy claro, hay muchísimas oposiciones, hay edificios, no sé, árboles, rocas, o doble kill, señores, creo, no, muy bien, ya, y andaba agarrando ahora sí, mis armas, ya casi como pro y todo, ya, ya, pero todavía no sabía cómo correr, se lo mataba, quedó un headshot, a un, a un, a un shot, como se le llama, one shot, andaba allí, con unos amigos, señores, el piquín, el famoso pingüino, y el cartas, se leó, pero el cartas, ¿verdad? Sí, sí, sí andaba, el axel estaba haciendo burla, de que por qué, porque había matado, más, que, que, el algo así, muere, muere, ah, abatido, señores, ¿dónde está aquí, mi killings, fría, ahorita empiezo con mi killings, de, ah, vehículo, pero, me encantan las gráficas, señores, el fuego, sí, es, es muy, 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 muy bueno, como les dije al principio, como en esta partida, estaba frustrado, porque no, me mataban muy fácil, y todo, y en mi opinión, y yo sé que voy a hacer enojar, quizás a varias personas, cuando diga esto, oh, sniper, ay, que rico sniper, señores, casi me vengo ahí, miren nada más, que sniper, el sniper siempre ha sido mi favorito, de, de todo, y ahí le tiro a los güey, a ver si le bajo a, pero, me di cuenta que no, no le baja como otros, y lo vamos a ver ahí, pero primero hay que usar el killing con el pecho, ay, lo bajé, señores, en el aire, oh, y aquí, no sé todavía bien usar el vehículo, con estos controles, quería cambiar el, quería cambiar el, el tipo de, de golpe, y no pude, un desastre, mire el axel, ahí anda haciendo marometos, como el que no sabía usarlo, ay, se andaba echando marometos, de todo, el lector, que, deja que me encuentre, con controles, ese vato me mató, con la arma esa, nueva, está muy chingona, y acabo, de esperar a un, un amigo por ahí, creo que agarra al sniper, más adelante, está muy, muy chingona, mi, me enamoré del sniper, siempre me gusta, siempre, el sniper es mi favorito, voy a traer, partidas de, 4 contra 4, creo que son mis favoritos, van a ver, que onda, que sacan, 5 para ganar, bueno, 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 asistencia, muy bien, me ayuda, desde el vehículo, lo tomo, mi último kill, fue el que, ganó, espero que les haya gustado, este episodio, señores, este, como les digo, fue algo, muy corto, fue mi primera, juego, maté 18, este, pero bueno, Carlos Matonze, espero que les haya gustado, les traigo otro video, más adelante, este, ya más pro, este fue mi primer, partida, así que espero que les haya gustado, y nos vemos, hasta pronto, bye.